El paraguayo Carlos González convirtió dos goles para guiar a los Pumas de la UNAM a una victoria por 5 a 3 sobre el Necaxa este domingo con la que los universitarios se convirtieron en nuevos líderes del torneo Apertura del Fútbol Mexicano. En la continuación de la segunda jornada del campeonato, González 55 y 81 minutos, el chileno Martín Rodríguez M53 y los mexicanos Alan Mendoza M24 y Alan Mozo M76 anotaron por los Pumas del entrenador David Patiño, mientras los chilenos Víctor Dávila, minutos 14 y 78, y Matías Fernández M53 descontaron por el Necaxa del estratega Michel Leaño. Bajo el sol y con calor, los dos cuadros olvidaron los inconvenientes del clima y se fueron con todo adelante. Necaxa abrió el marcador en el 14 cuando Dávila aceptó un pase de Fernández y lo envió a la red pero los locales empataron en el 24. Mendoza sacó provecho de una jugada a balón parado en el momento que mejor jugaba el rival y con una volea de zurda puso la pelota en una esquina para el 1 a 1. Acciones del partido de Pumas ante Necaxa, ya en media la segunda parte fue de toma y daca. Necaxa se fue adelante con un golpe por encima de la barrera de Fernández en el 53 y cuando todo parecía en favor del visitante, Ventura Alvarado cometió un error aprovechado por Carlos González que empató en el 55 con un toque de zurda y el portero vencido. Pumas fue por más y en el 67, Martín Rodríguez convirtió de pierna derecha a pase del chileno Felipe Mora, mientras que en el 76 el mexicano Alan Mozo se sacudió a dos zagueros y puso el balón en el ángulo para ampliar la ventaja a 4 a 2. Jugadores de Pumas celebrando una de las anotaciones, ya en media Necaxa no se rindió, adelantó líneas y se acercó 4 a 3 en el 78 con un cabezazo de Dávila, sin embargo los universitarios respondieron con la segunda diana de González a pase de mozo. En esta nota, Pumas unán victoria sobre Necaxa Liga MX Apertura 2018.